las protestas en general y un mensaje que al final nos gustó muchísimo es que nuestros niños son los más vulnerables en nuestra comunidad y nosotros tenemos que identificar esos signos de alerta para poder ayudarlos y salvar a muchas personas que están siendo víctimas de abuso, de violencia doméstica y no solamente me refiero a mujeres sino también a hombres que están siendo partes de la violencia doméstica y no solamente física sino la violencia doméstica también puede ser la violencia que se da mentalmente que es muy importante y déjame decirte que lo que habló ella con respecto a los niños, Wendy, es preocupante en este momento con respecto a que no se puede notar cuál es el problema que están teniendo muchos niños que pasó con el niño que asesinó a la mamá, autista, es un problema porque creo que el exceso de estar en la casa, podemos estar evitando a lo mejor el coronavirus pero no sabemos qué es lo que está pasando detrás de esas cuatro paredes donde están estos niños y sobre todo como son departamentos como ella dice son diferentes y que con la cantidad de problemas que ella tiene pues un problema adicional no es recomendable pero yo creo que sí es recomendable de que sí se abran las escuelas, yo creo que es recomendable por ejemplo existe lo que es híbrido que es mitad en la escuela y mitad en la casa sí pero por lo menos estás interactuando porque los niños es bien importante la comunicación, el hecho de estar, no tener comunicación con otros jóvenes con otras personas pues eso va creando un, como que se está encerrando la persona sucede en el adulto, no solo sucede en el niño, se está apartando de la sociedad eso no funciona, lo que funciona es que el niño pueda tener una comunicación pueda llegar a la escuela, pueda tener amiguitos, pueda expresar lo que él siente y nosotros como vigilantes cuidando que no haya violencia en esos niños eso es un punto súper importante y Giovanni antes de irnos, ¿cómo va el evento de agosto 2?